¿Qué tal amigos del Siglo de Torreón? Te compartimos el corte informativo de las 6 de la tarde. En lo nacional, el abogado del extitular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, informó que podría ser extraditado de Estados Unidos el día de hoy. Candelaria López Obrador, hermana del presidente Andrés Manuel, falleció este miércoles a consecuencia de un infarto. La Comisión del Senado aprobó el día de hoy el dictamen de la nueva ley para regular el uso de la marihuana en México. En lo local, el director de plazas y mercados de Torreón informó que la decisión sobre la colocación del mercadito navideño continúa pendiente. Para finalizar, en 24 horas asciende a 377 los hospitalizados por COVID-19 en Torreón. Este martes se registraban 366. Esto y más lo encontrarás en la edición impresa y digital del Siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.